Reflexión del Evangelio Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado en el Evangelio de hoy un relato donde Jesús, estando en la sinagoga enseñando, ejerciendo como maestro en la fe, se encuentra con una realidad que lo interpela. Ve a una mujer sometida, nos dice el texto, por un espíritu que la mantiene encorvada hace mucho tiempo. Fijémonos que Jesús ejerce como maestro de la fe, pero no pierde la mirada de la persona. Siempre cuando Jesús está en contacto con las cosas de Dios, está en contacto con las cosas del ser humano porque no están separadas las unas de las otras, ¿verdad? Y siendo ese día sábado, día sagrado, sana a la mujer encorvada. Esta mujer se puede enderezar. Pensemos que estar encorvada es como estar mirando al piso, como uno poder levantar la mirada y contemplar con alegría el mundo, ¿verdad? Entonces Jesús le devuelve esa posición a la mujer donde puede relacionarse con los demás tranquilamente, donde pueda apreciar las maravillas de Dios y vivir feliz. Las autoridades judías, los maestros que estaban allí con él, se enojan, se molestan, porque no entienden que la religión sea algo que cause alegría y gozo. Porque ellos se han quedado en la norma, en el precepto, en el que se tiene que cumplir así de manera cuadriculada, y se olvidan de que la verdadera religión es la que sana, la que libera, la que produce alegría, la que viene a traer paz, la que crea vínculos de fraternidad, la que nos hace compasivos, misericordiosos. Eso es lo que nos quiere decir hoy la palabra del Señor. Si celebramos el domingo, día del Señor, si nos llamamos cristianos, hombres llenos del Espíritu, quiere decir que vivimos felices y gozosos, que nuestras celebraciones pueden ser festivas y gozosas, que podemos estar de manera festiva en la vida religiosa también, porque eso es lo que nos viene a traer el Señor. Esa es la buena noticia del reino de los cielos. De tal manera que hoy hay una invitación linda, una invitación importante, a vivir gozosos la fe, a no restringir todo a normas y preceptos, a dejar que el Espíritu se manifieste, y todo el que con nosotros crea y celebre la fe, todos los que se encuentren con nosotros, reciban esas bendiciones de paz y de alegría. Los invito a que nos sintonicen a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.